Muchísimas gracias, son un total de nueve los detenidos por este caso que según la policía se está indagando para determinar la versión real de la muerte. El roce de una motocicleta donde iban tres de los acusados con el jeep del hoyo absciso, conocido como José Alberto Rodríguez Núñez, alias Chelo de 46 años, fue el inicio de la presunta persecución que terminó en el play de la entrada de Pedro García donde se generó la riña que provocó la muerte de este. Y otros dos heridos, identificado como Edis Rafael Ramos, de 51 años, y su hijo Edis Rafael, de 19. En eso, cuando se pararon en ese lugar, se desmontaron, los jóvenes tenían bate, no bate, no tenían tubo, tubo, alma blanca, entonces le fueron encima a los tres jóvenes. Uno de los jóvenes se fue por el área del play, se derrumbó, que está ahí detenido. Que ellos iban en el motor, entonces los del jeep iban atrás siguiéndolo. Entonces, cuando ellos iban, se desmontaron en el play y salieron ellos, los otros, como a defenderlos. Entonces, ahí ya usted sabe, se armó ese rebuco. Pese a que la versión de los familiares de los implicados aseguran no saber cuál de estos cometió el hecho, la hermana de los CISO definió como un salvajismo lo cometido contra éste y desmintió que su hermano estuviese armado. Mi hermano nunca carga arma, mi hermano nunca anda con nada, porque mi hermano, todo el mundo lo conoce, y es una persona muy dócil y muy tranquilo. Ellos no lo persiguieron, en el sentido de que mi hermano iba para mi casa, para Santiago, y ellos lo hicieron desviar a Pedro García porque ya tenían su plan macabro que iban a hacer. La policía ofreció detalles sobre el caso. El Ministerio Público, conjuntamente con el Departamento de Homicidio, tiene el caso para de igual forma determinar qué originó este hecho. Ya estas nueve personas están bajo el control del Ministerio Público, quien está siendo interrogado para posteriormente ser enviado a la Ciudad de la Justicia. Se informó que los apresados serán enviados en las próximas horas al Ministerio Público para los fines de ley correspondientes. Es todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.